Rosmarie Tapia, su escritora, este es el tercer y último video corto, descubra en la fascinante tramo de qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, el abrumador sentimiento de alguien injustamente encarcelado y torturado, solo para darse cuenta de que sus adversarios transitan a sus ansias exhibiendo una impunidad descarada. La justicia, aunque siempre llega, se viste de tardanza, perdiendo así su esencia cuando la inocencia es encarcelada y la culpabilidad queda sin castigo, se desmorona la confianza en un sistema, germinando el delito y sembrando en los ciudadanos decentes, temerosos de caer víctimas de la corrupción. En este intrincante relato, Ramiro Moreno toma la iniciativa, instando al Ministerio Público a desempolvar los expedientes que descansan en un sueño injusto. Ha llegado el momento de que aquellos responsables de innumerables delitos rindan cuenta en qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Los culpables no escapan a la justicia, no hay espacio para la impunidad ni para burlarse de una sociedad que fue testigo de sus nefastas acciones. La novela te sumerge en un mundo donde la honestidad y la justicia finalmente prevalecen, poniendo fin a la era de la impunidad, restaurando la fe en un sistema que se tambaleaba. Gracias.